Marbella te quiero We love, we love, we love Marbella te quiero desde Camurri en Laguna Village y a mi lado tenemos Cautar Wadi bienvenida a Camurri y su novio José Carlos de Salamanca, bienvenidos Cautar, tú estás siempre ocupada tú tienes ahora una empresa de relaciones públicas y también trabajas para AIM Marbella en español cuéntanos bueno, ¿qué primero? ¿mi empresa o no todo? mi empresa relativamente está nueva, acabamos de empezar y bueno, nos dedicamos a la organización de eventos especialmente a hacer un puente entre España y Marruecos es lo que nos distingue de las empresas de eventos aquí en Marbella y bueno, aparte llevo todo lo que es AIM Marbella en español así que que nos sigan AIM Marbella en español que verán muchas novedades, muchas cosas actualizadas a diario eventos, cosas, conciertos que llegan todo lo que se trata de AIM Marbella lo vamos a cubrir en AIMARBEA.es y por supuesto los eventos de José Carlos porque has hecho una presentación de coches fantásticos, preciosos en Finca Besalla cuéntanos un poco más de los coches que presentaste Sí, bueno, este año hemos presentado el nuevo Ferrari en Finca Besalla que estuviste el otro día, muy bonito y este verano haremos alguna más tenemos un Aston Martin pequeñito que va a salir, el Cignet también haremos algo aquí en Laguna Vila, seguramente en Puro Beach y luego estamos haciendo muchos eventos pero llevando a clientes, a un grupo de clientes a la fábrica a un castillo en Francia a probar un coche, eventos diferentes pero ya volvemos otra vez a empezar haciendo eventos ya como antiguamente en sitios bonitos como ha salido Valer, como puede ser la Zagaleta aquí en Laguna Vila y yo creo que este año ya nos lanzaremos con un par de ellos ¿Y cómo me dices que haces viajes a Francia, por ejemplo, para presentar coches? ¿Vas con el grupo de clientes potenciales a un lugar, a la fábrica donde hacen el coche? Bueno, Ferrari, cada marca, generalmente todas las marcas de lujo organizan en este caso la ha hecho Ferrari, un castillo muy bonito cerca de París y entonces te da la posibilidad de estar en un sitio impresionante un restaurante con dos estrellas Michelin y aparte probar el coche un poco mezclar el lujo también otras marcas, como puede ser Bentley invita a lo mejor a un grupo de clientes a ir al aeropuerto de Múnich a ver un modelo nuevo y volver, porque es algo rápido depende, cada marca tiene sus estilos pero la publicidad este año está más encaminada a eventos pequeños aunque ya te digo que vamos a hacer alguno también ya como antiguamente, ¿no? el mismo grupo más grande, ¿no? Sí, 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 por supuesto ¿Y cuál es la marca que vende más? ¿Cuál es el coche que tiene que lucir en Marbella? Bueno, todas las marcas, vamos a ver, se vendió muchísimo en Marbella del 2000 al 2007 por muchos motivos, la economía como iba los ingleses con la libra, tenían la libra por las nubes y entonces compraban aquí muy barato con la crisis, ahí es donde se han notado las marcas, el bajón que han pegado y Ferrari ha sobrevivido, es una marca que va bien Land Rover con su Range Rover también se mantiene y luego marcas como Aston Martin como puede ser Bentley o Maserati pues siguen vendiendo, pero no tanto como antes porque llegaron a un volumen muy alto y ahora lógicamente con la crisis ha bajado pero ya volverá, poco a poco ha subido ¿Y también has abierto un nuevo showroom? Sí, bueno, vamos a inaugurar a final de mes posiblemente, que a lo mejor viene a Montechemolo la nueva concesionario de Ferrari y Maserati es el más moderno que hay en el mundo estamos 50 concesionarios del mundo haciendo a la vez las obras y la idea de Ferrari es abrir las tiendas más bonitas de coches que va a haber y la verdad que todos los materiales y cómo se ha hecho ya veréis cuando se termina, es espectacular una tienda muy bonita ¿Y hay solamente 50 en el mundo, dices? Bueno, somos 150 concesionarios este año seremos 50 los que terminemos la tienda y para el año que viene habrá otros 50 y para el siguiente otros 50 José Carlos de Salamanca es entre los primeros 50 en todo el mundo es un honor de tener el showroom más exclusivo, más lujoso de Ferrari aquí en Marbella muchas gracias también a José Carlos porque tú no vienes nunca a entrevistar tu vida tan ocupado y finalmente, finalmente te quedé algo aquí Ah, pero un día iré y no, yo voy a venir a verte allí en el show cuando inauguras a final de mes, te espero ahí bueno, entonces ya tenemos una cita para final del mes de junio o julio? este mes, en junio junio y veremos las preciosidades que tú tienes en tu concesionario muchas gracias tenemos un trío espectacular aquí una rubia una no tan morena y una morena bienvenidos las tres a Camurín Ana, tú estás espectacular normalmente no estás tan arreglada ¿por qué hoy tan guapa? Bueno, la ocasión hoy la merece hemos venido a la inauguración de Camurín que está precioso aquí a la orilla del mar tiene un paisaje precioso y también hemos aprovechado para grabar unos recursos de la ambiciosa que quedaban unos pequeños recursos que grabar y hemos aprovechado para grabarlo claro, aquí hay toda la gente guapa hay un ambiente precioso hay vistas es espectacular para terminar el rodaje de la ambiciosa donde tú también, Olga, tienes un papel espectacular también todo muy bien, lindo el sitio y mi hermanita, mi hermanita Martínez mírala, viene de novia muy guapa ella y ella de novia y yo de viuda así es la vida de las Martínez sí, así es Olga bueno, pero tú estás diciendo todo lo que va a pasar en la ambiciosa ah, la ambiciosa ah, no, esa es sorpresa tienen que venir al estreno de la ambiciosa va a ser en septiembre pienso y tú, Mamen, tú tienes un evento mucho más adelante a finales de junio bueno, sí, tenemos un evento muy importante se llama Marbella Luxury Fair y se realiza en Nick Beach el día 30 de junio, 1 de julio, 2 de julio donde hay unas marcas prestigiosas increíbles está Chopar, por supuesto, con nosotros están One Air está Volvo está Yamaha Ducati impresionante también todo en el que hemos hablado con ellos vale, Antonio ¿qué piensas de estas bellezas de aquí? vamos a ver estando también acompañado con estas tres y contigo Muriel se me ponen los bellos de punta además, después de ver lo bien que lo hacen en la película que ya veáis el estreno que es espectacular y espero que lo disfrutéis bueno, yo os diría ¿por qué recomendaríais venir aquí a Camuri? bueno, la comida que yo ya la he probado es impresionante es comida mediterránea tienes de todo y luego las vistas son preciosas puedes ver Gibraltar, Marruecos y con el tiempo que tenemos aquí qué mejor sitio, ¿no? Olga, dinos algo tú para que la gente venga aquí el ambiente es inigualable es espectacular tienen que venir a Camuri porque les va a encantar y una última recomendación bueno, solo tienes que mirar a tu alrededor todo el mundo está bailando por algo será, ¿no? buena música, buen ambiente que quiere que sea más buena comida está todo pues nada, enhorabuena Antonio, Antonio, vamos, vamos, vamos porque eso no puede ser bienvenido, doctor Ilú, a Camuri ¿qué tal la noche? ah, pues muy bien he llegado tarde pero eso está muy ambientado muy bien me dices que te has perdido el desfile de Patricia donde yo también desfilé con Miss Málaga con Bianca habría anulado los dos o tres últimos pacientes de que estaba pasando eso no queremos tampoco porque tú tienes una agenda apretadísima con muchísimos pacientes porque tú tienes bueno, algo muy especial aquí en Marbella es la medicina celular eso es que es una medicina preventiva que cada vez tiene más adeptos y la gente se está mentalizando de que hay que evitar caer enfermo hay que ir al médico cuando se está bien para seguir estando bien vale, me apunto porque yo pienso que también es muy importante de hacer lo que puedas para no enfermarse sí, pero tampoco hay que perderse los buenos desfiles hay que intentar hacer las dos cosas muchas gracias de nada vale, y pasamos de un genio que se ocupa también de la belleza de las mujeres a una belleza malagueña que además tiene una agencia de modelos buenas noches buenas noches mi nombre es Narda Sandoval y yo trabajo en la escuela de artes escénicas de Málaga como profesora de pasarela este jueves se nos va a graduar nuestro primer grupo de promoción de model acting que no son solamente modelos sino también son modelos actrices cantantes etcétera y ¿cuándo es? ¿cuándo es? ¿este jueves? este jueves están cordialmente invitadas están todos invitados muchas gracias y vale que podría hacer como consejo a una chica que quiere devenir modelo consejos que se mantengan guapas que se quieran que y que no pierdan no pierdan ese sueño que lo pueden lograr hacer con mucha perseverancia lo pueden lograr hacer ahí te puedo presentar a una chica que se nos va a graduar una modelo vale vale ven hola guapísima ¿cómo te llamas? Melanie ¿y cuánto tiempo has seguido las clases con Pilar? llevo dos años estudiando actuación y con ella protocolo y etiqueta y pasarela claro ¿y cómo te sientes ahora a pocos días de graduarte como modelo? bueno súper contenta y la verdad súper preparada ¿no? porque en este mundo hay que estar bien preparado y con las clases que tenemos en esta escuela y con la clase de Narda salimos muy preparados para el mundo exterior ¿y cómo fue la primera vez que te montaste en una pasarela? bueno la verdad que bastante emocionante ¿no? y si siempre has soñado con estar encima de una te sientes bastante contenta y emocionada de estar ahí ¿no? ya lo otro es intentar crecer y estar en muchas más ¿no? te deseo mucha suerte yo estoy segurísima que vas a graduar este jueves muchas gracias y estás invitada más adelante en el plató para comentar cómo fue el espectáculo y estás preciosa y estoy segura que vas a tener mucho éxito en esta profesión de model gracias marbella te quiero